Hice este tren con mi novia Y salió mail ¿Sabías que el bot de TikTok no puede decir Sistema autorrespiratorio Inflamatorio porque le sale mail ¡Ay, gana, güey! Es como que no hay que encontrarla ¡No, qué hijueputa! ¡No, parce, es muy bueno! ¡Es demasiado bueno, güey! ¡Qué hijueputa, güey! ¡Esto está con... ¡Ay, gana, dica! ¡Ay, qué p***, güey, güey! Bueno, muchachos, es muy sencillo, es muy fácil Entren a Discord las personas que estén interesadas En entrar a Pichaland Personas que sean streamers Rottenlink, de nuevo, Rottenlink Ya vamos a entrar al Discord Es importantísimo, güey, que tengan cámara Y que tengan micrófono Si no tienen eso, no participen porque no va a haber una razón Va, el tío Steve Te ha dicho un montón de veces Joder, me lo ha dicho, cabrón Bueno Muchas veces Ahí lo moví Esperen ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo vamos? Está preparado, por lo menos Estoy preparado, güey Ok Pone la cámara, güey Cámara, cámara De inmediato ¿Qué más, Vidal? ¿Bien o no? ¿Qué se dice, bro? ¿Cómo vamos? Parchado, güey, parchado Shimba de setup Muy duro Gracias, güey ¿Y por qué? ¿Por qué lo tenés? O sea, ¿qué haces? Bueno, yo soy narrador de deportes electrónicos Y también soy streamer Y pues Básicamente Hice una colaboración por una barra que me lo dieron Y pues los demás son cositas que he conseguido Steve ¿Cuántas voces sabes imitar? Que es lo bueno de él O sea, aparte Para mí eres el mejor caster de Colombia ¡Cincuenta y dos voces! Si se quieren, empiezo a decir Como Empiezo a decir que el stream de Westcon Ha colaborado con la maravilla del país Haciendo el crecimiento de los streamers Pero si lo prefiere también le puedo hablar como Goku Y le puedo decir Oiga, güey No me lo puedo creer ¿Qué está pasando aquí? Ay, pero Mero Simpson Saluda a la gente, sim Estaban hablando de medias, fuchi ¿Qué hijo de güey? También le puedo decir ¿Qué? La crepipasta Estos son los siete momentos Donde Westcon se ha gastado más plata En ropa Bueno, hago un montón más No, güey Qué, qué hijo de puta, güey Papi, pero ¿Cómo puta? Ey, tírate Antes de seguir Tírate un Los noto asustados Ese Los noto asustados Y se lo inventen Que es durísimo Ay, Gonorría Ey, ¿cómo puedes lograr eso? O sea, ¿se practica? Eh, normalmente sí se practica Como digamos, te voy a dar un ejemplo La voz de Calamardo La voz de Calamardo Es una voz más sana O sea, primero hablas Como si te estuvieras tapando la nariz Y tiene cultural Entonces te dices Bob Esponca Y hablas con la nariz Y cultural Y ñ 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 Y así, sí, digamos O sea, es como En cambio, digamos La de Patricio Estrella Es como Hablar así como Cansado Como un tonto Y luego Bob Esponca Está Bob Esponca aquí Lo siento, Patricio Qué hijo de puta más bueno, huevón Tú puedes imitar la voz Que quieras O sea, practicándola bastante Pues practicando yo creo que sí se puede decir O sea, digamos, uno ya cuando lleva Tantos años haciendo eso, como que le tiene el tiro Digamos, como no sé si yo escucho Las de, el precio de la historia Viejo, sé que ellos hablan más o menos así Cantadito O estos son los siete tos más impactantes Del año 2020 Una que digamos he intentado es como La consultora de TikTok Llegar a decir como Hice este tren con mi novia y salió mail Sabías que el bot de TikTok No puede decir sistema autorrespiratorio Inflamatorio Porque le sale mail Ay, gana No, qué hijo de puta No, más es muy bueno Es demasiado bueno Es increíble, te lo juro Lo que vos haces es increíble Yo tuviera esa inconstitucionalidad Yo le enseño, weón Yo le enseño Uy, perro, qué locura Es impresionante No entras Entras a Pichalán directo El chat que dice El chat que dice Obvio, no, no No me importa lo que digan ni siquiera Weón, este maricá tiene que entrar, bro Ey, bro, ya tú tienes el contacto de él Sí, sí, sí Va, entonces le pasas tu nombre De micro a él Y te añadió al Discord Y ya ahí te damos todo Ey, bro, muchas gracias por Compartir tus conocimientos, weón Y el Vidal Muchas gracias Dale, bro La buena, que se bendiga, bro El meque Hablame, bro Nunca he hablado con él Nunca he hablado con él ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué se dice, brother? ¿De dónde eres? Espérate, espérate Ya te prendo cámara Que no encuentro el canal Ya Costa, ¿no? La costa A ver, ¿cuántos años llevas en esto? Mario, apenas voy para dos años Yo no voy para dos años O sea, empezaste la pandemia Exacto ¿Y cuántos suscriptores tienes ahorita? ¿En YouTube? Sí Voy para ser de cientos mil Pero la fuerte mía es TikTok Yo tengo tres billones allá Ok Pero muchísimo, weón Felicidades, bro Y estás haciendo que Tu setal lo pusiste en el baño ¿Qué gonorrea? Pero usted está Todo el mundo me hizo la misma Pero el poco de bandosa ¿Qué, cabrón? Eso Está duro ese setal, weón Temporal, temporal, temporal ¿Pero si está en el baño? No, ¿cuál baño? Si no, que toda la casa Está en chapada, silla ¿Y qué es eso? ¿Esa camisa de qué es, weón? Mano, pía Yo hago videos Yo tengo gente de Free Fire Yo tengo una eSport De equipo profesional Y esta es la que yo gusta Tú eres dueño De un equipo de eSport Exacto Bien Excelente Porque también emprende, weón Sí, eso está bien Sí, pero Yo le he pillado algunos Sí, en TikTok Te he pillado como algunos audios virales O algunas cosas así Es de donde yo te conozco O sea, nunca había hablado contigo Etcétera, etcétera Sí sé que tenemos gente en común Pero Pero sí te he pillado alguna cosita por ahí Y ya En cuestión de Free Fire Yo soy bastante conocido Porque yo paro en todos esos torneos Como los de Celica He jugado con Steven Con toda esa gente O sea, soy bastante conocido Te la llevas con Steven Lo conoces Sí, tratamos Tú, él me pone invitando A ver nada Sí Porque si Ven en directo Casi siempre me escribes Si no que te abre un día Y te vuelve a hablar media Sí Pues bacano, bro Pues me gusta que es algo diferente ¿A quién conoces de la serie? De Pitchal Bueno Literalmente a nadie Porque es que yo apenas Quiero encaminar a Twitch O sea, me quiero mover Ahora mismo estoy streameando en Facebook Ok Quiero encaminar a otra Otra plataforma Y lo ves Con la oportunidad MyCram Perro de ese chimba Lo ves como una oportunidad bacana A mí me cae bien A mí me cae bien Pero No lo he visto nunca En polémica Rara Ni cosas así Lo he visto bien Pues vamos a dejarlo en la lista Con Con Garchi Me he olvidado Garchi Hostia, es verdad Tenemos una lista Como que Algunos que vamos a decidir Al final Ah, lo que no se sabe Dale Dale Ey, papi Un placer Gracias, weón Por el interés Y qué chimba, weón Tienes muchas más cosas que yo, weón Y estás aquí todo húmedo Yo lo digo No lo vi Así, dale Todo bien, mía La buena A ver, yo tuviera 700 mil suscriptores Y no entro una llamada esta Ni por el putas Hola, qué vas Hola, cómo estás Bien ¿Y ustedes cómo están? De Medellín Chimba de centavos De la casa Uy, pero ¿A qué te dedicas, Nex? Ese centavos se me hace mucho a A modelito No, que No, vea Le voy a decir la verdad Yo era trabajadora de call center O sea, yo era asesorada en Colombia Y renuncié para dedicarme al Twitch ¿Cuántos años tienes? No, la verdad Ah, ¿cuántos crees que tengo? Si doy un poco Quiero ir a Carlos Que ahora es muy bueno adivinando No, no sé Yo creo que tienes Yo creo que tienes como tú Yo creo que tienes 23 22 23 23 Daño, soy un duro Joder, macho 23, un duro Un duro ¿Cuánto daño ha hecho la canción de Rera, macho? No Pero No, pues La verdad, la verdad Tienes un muy buen carisma Se nota que tienes un carisma muy chimba Es bacano ¿Por qué quieres entrar a Pichaland? Bueno, la verdad es que La respuesta que la mayoría también dijo Es porque la verdad Es una gran oportunidad Y aparte de eso Las personas que están son muy parchadas Y además yo también soy muy parchada Y la más chima de todo Es que ya por ahí He conocido a unos, a otros He tenido la oportunidad Hablar con algunos Y la verdad es que me parece muy chima Porque, mira Todos queremos ser Todos los pequeñitos Pues queremos llegar a ser parte De la comunidad de Twitch Colombia Entonces, pues sí ¿Puedes continuar esta conversación Como hablando en Callcenter? Como si fueras la asesora de Bancolombia Ay, marica Voy a intentarlo Muy buenas noches ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Habla con Carlos Vidal Carlos, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? ¿Cómo te puedo ayudar? Lo que me dicen siempre Así empiezan siempre El 100% de las llamadas Y yo les digo Llevo aquí 35 putos minutos al teléfono No me ha cogido el teléfono nadie Necesito tener una transferencia urgente Y se ha caído la llamada ya 3 putas veces Entonces, por favor, no me cuelgues Claro que no te voy a escondar Tómate todo tu tiempo Te van calmando Te van calmando Entras a la llamada Sigue, sigue, sigue Que quiero ver si te solucionan el problema A ver, entonces No, lo del pico es eso Lo del pico es eso Dame un momento, por favor Voy a validar el sistema Y nos agarramos a comer Ya me gusta, yo digo que deberíamos meterla A mí también, me ha gustado Yo creo que sí Yo digo que si nosotros nos buscamos Vamos a encontrarte en otra página En otra plataforma Yo no sé por qué Cuando siento ese aire Ella me va a llamar así Vanesita Barra baja Y porque no ha parado de sonreír Durante toda la llamada Súper importante Te está viendo mucho la sonrisa Siempre, no, no, no Pero es así, sí Es actitud Es actitud Es actitud Es actitud positiva Ned, si hermana te invitaría a salir a comer ¿Le aceptaría una salida o no? Ay, es que no entendemos O sea, cuando te das uno de preguntas No, no, pero si él te dice Ya, así Yo creo que no ¿Y por qué? Porque es que uno Claro, claro Le dio la autoestima Le dio la autoestima Lo acabo de decir Lo acabo de decir Las cosas no son así Uno tiene que conocer Imagínense No Pero yo digo que Hay veces la oportunidad No se desperdicia Es hijo de puta Es millonario Es hijo de puta ¿Usted me está viendo Mi cara de qué? No, es que no es cara de qué Es que la verdad Es importante No, Max Pero tú puedes hacer algo Eso se llama técnicas En la industria Si yo tengo una vieja Que tiene mucho billete Y me invita a salir Yo salgo No para comérmela Sino para que uno Que sabe que uno salga Le diga La pasé muy bien hoy Revisa tu garaje mañana Te acabo de dejar un carro Sin haber hecho nada Weón No, no, no Pero ha hecho una buena respuesta Porque cuando a uno Cuando a uno le dicen Que no A algo A uno le entran más ganas De algo Carlos No, no, no Carlos No, no, no No puedo creerlo No es así No es así No lo puedo creer No es así Es una O sea, joder Es verdad Cuando te dicen que no A uno le entran más ganas De lo que sea Es lo que pasa O sea, no digo que me pase Es como funciona Es como funciona La mente humana Es verdad Nes, por favor No salgas a la calle No, no, no Cuídate mucho En serio Carlos está de cacería Gracias, dale, dale Dale, Nes Cuídate mucho Pero, hijo de puta Me querías meter la picha ¿Qué se dice? Te escuchamos ahí Ahí va Estás haciendo streaming Dentro de una pecera No, no Ya No, no No, no No, no No Qué hijo de puta Esto está Ay, marica Ay, qué puta Cuejón Va a quemar la puta casa Increíble, weón ¿Cómo vamos, bro? Chimba tu actitud, weón ¿Por qué el micro se escucha así? Porque Papi, esta escucha re mal Pero es que no me parece a conectar El computador Papi, con la calculadora La calculadora de la casa El computador más malo Pero es que no va a ir Para Pero, pero tenés un computador Así es, weón Entonces ya estás dentro Lo vamos a meter a picha Entonces dale, bro El hijo de puta es un abogado Bro, suerte en el examen mañana Y estás dentro de Pichaland Ya puedes estudiar tranquilo La buena Dale, bro, cuídate La gente me conoce como el chamaquito Saben que yo tengo un estilo exquisito Quizás por mi actitud me odien los bibitos Pero yo ya tengo mi futuro escrito